Un día lluvioso, mascotas en casa aburridas, un dueño con mucho tiempo libre... ¡No podemos salir a la calle! ¡Qué rollazo! Como yo no salgo a la calle nunca, a mí me da igual. Podríamos jugar... ¡Al juego de mesa gigante para los perros y gatos! ¡Sí! La primera que llegue a la meta será la ganadora. Pero antes de eso tendrá que pasar por todas estas casillas especiales. La casilla pregunta, la casilla estrella, la casilla cárcel y la casilla hoogie boogie. ¿Estáis preparadas? Comienza tú, Lulu. ¡Patro! ¡Uno, dos, tres y cuatro! ¡Me libré de la prisión! ¡Me toca! ¡Un siete! ¡Cuatro! ¡Uno, ocho, once, tres, once, seis y siete! ¿Pero qué estás haciendo, Mimi? ¿Qué pasa? Mimi, no sabes contar, ¿no? ¿Contar es comida? ¡Ahora es mi turno! ¡Por favor, que no me toque un tres! ¡No quiero ir a la cárcel! ¡No! ¡A la cárcel, Dasha! ¡El próximo turno no podrás jugar! ¡Qué mala suerte tengo! ¡Te toca el uno! ¡Un seis! ¡Uno, dos! ¡Y a pasar por los obstáculos! ¡Si no los consigues superar, volverás a la casilla de salida! ¡Sí, es súper fácil! ¡Tres, cuatro, cinco y seis! ¡Llegué! ¡Casi en interrogante! ¡¿Qué me tocará?! ¡Número de la suerte! Tira el dado de nuevo y si no sacas un cinco, perderás el turno. ¡Cinco! ¡Te has librado, Nunu! ¡Soy la gatita de la suerte! ¡Oh, ya! ¡Mi turno! ¡Un cinco! ¡Tranquilos, que no necesito ayuda! ¡Ya sé contar! ¡Mimi, Mimi! ¿A dónde vas? ¡He ganado! Creo que aún necesitas ayuda para contar. ¡Tasha! ¡Como no puedes girar en este turno! ¡Ahora me toca a mí! ¡Ríete! ¡Que quien ríe última, ríe mejor! ¡Sobre todo última! ¡Porque es el puesto en el que estás! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, he sacado un dos. ¡Pero sigo primera! ¡Uno y... a la piscina! ¡Uy, cuántas pelotas de colores! Creo que me quedo aquí. ¡Tengo aún esta pelota roja! ¡Dos! ¡Oh, he avanzado mucho! ¡Te toca, Mimi! ¡Esta vez te ayudaré yo a contar! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! ¡Tres! ¡Uno, dos y tres! ¡Casilla interrogante! ¡Y qué me ha tocado! ¡Hora del entrenamiento! Haz cinco trucos y no perderás el turno. ¡No sabré contar! ¡Pero soy una experta en trucos de perros! ¡Aaah! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Chau! ¡Muy bien! ¡Las! ¡Muy bien! ¡Tamán! ¡Tamán! ¡Muy bien! ¡Por fin me toca! ¿Un tres? ¡Qué poco! ¿La siguiente rogación? ¡Miedo me da! ¡Ponte la correa! ¡Lleva la correa durante dos turnos! ¡En serio! ¡Mi suerte es un desastre! ¡Lo siento por ti, Dasha! ¡Un tres! ¡Casilla Huggy Buggy! ¿Adivináis lo que es? ¡Carga con Huggy Buggy y resta dos casillas a tu próxima tirada de dados! ¡No! ¡No! ¡Te tengo yo a ti! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ayuda! ¡No, no! ¡Suéltalo! ¡Que lo vas a romper! ¡Vamos! ¡Mi oportunidad de ponerme primera! ¡Seis! ¡Ey! ¡Oh, esto es un paraíso de pelotas! ¡Pero tengo que seguir! ¡Tres, cuatro, cinco y seis! ¡Casilla cancel! Bueno, no pasa nada porque voy primera. ¡Me toca! ¡Pero da igual lo que haga porque ya he perdido! ¡Y encima estás dos todo el rato riéndose de mí! ¡Dos! ¡Uno y dos! ¡Casilla estrella! ¡Intercambia tu posición con la jugadora que vaya primera! ¿En serio? ¡Ahora quién se ríe! ¡Je, je, 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 je! ¡No cantes victoria, Dasha! ¡Si no nos saca un cinco o más, será la ganadora! ¡Vamos, papitos! ¡Sacar un cinco! ¡Tres! ¡Pero como Huggy Buggy te resta dos! ¡Te ha tocado un uno! ¡A la carta! ¡Oli, compañera de cárcel! ¡Je, je, 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 je! ¡No! ¡Como Mimi sigue en la prisión! ¡Me toca! ¡Dasha, si sacas un dos o más, serás... ¡La ganadora! ¡Un seis! ¡Ganadora, Dasha! ¡Sí! ¡Sí! ¡Pam! ¡Pam! ¡Es tu culpa! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Culpa! ¡Déjame! ¡No! 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 ¡No!